Música 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 Que onda raza como estamos bienvenidos a mi canal Y a un nuevo video para todos ustedes especialmente Para ti que me estas viendo raza banda camaradas En esta ocasión bandera hermosa Andamos en un lugarcito bien chido Este lugarcito se llama Teotitlán De Flores Magón así que vamos a conocerlo Vamos a recorrer Sus calles, dato curioso banda Pocas veces he venido a trabajar Parte de este lugar, les vuelvo A comentar nosotros nos dedicamos a hacer Música y nos dedicamos a ser Músicos urbanos pero también en escenario Así que las únicas veces que hemos venido Bueno pues que he tenido la oportunidad de venir Y visitar este lugar, ha sido nada más El mercado de este lugar Pero en este momento vamos A recorrer a conocer Parte, bueno pues un poco De este lugar que es Teotitlán Una información muy chida es de que Aquí este lugar es una pequeña división De entre Puebla y Oaxaca Y para empezar este video bandita Estamos en el mero centro De lo que es Teotitlán, Oaxaca Así que pues nada bandita Vamos a conocerlo Acompáñame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Teotitlán De Flores Magón Hacia Oaxaca de Juárez La distancia es aproximadamente De 176 kilómetros Por mi parte les puedo decir Que este lugar está Algo agradable Nada más Hay un pequeño detalle Que es que aquí Hace un poquito de calor Pero Con unos buenos refrescos Y unos buenos helados Se quita El tremendo calorzote Que hay por acá Pero está muy agradable Nada más Pues no hay mucho ruido No es una ciudad Es un municipio Ya que este municipio Es una división De entre Puebla y Oaxaca Como ya les vuelvo a repetir Les vuelvo a comentar Así que Pues hay mucha cultura aquí también Hay mucha cultura Ahorita vamos a ir a conocer Muchos lugares De este municipio De este lugar Y pues nada Vamos a darle Más macizo Porque está bueno el día Recurriendo Teotitlan Ustedes pueden ver Que pues hicimos Una captura De esta belleza De arte Que pues aquí está La persona Que se la está rifando Se está aventando Esa pintura Que está Pero bien Pasada de lanza Una pintura muy hermosa Pero ¿Cuál es el El punto De esta pintura? Pues mira Nosotros somos Un colectivo Trabajamos también De manera independiente Viene Oscar Axo Y yo estoy como Yulay En redes sociales El motivo de esta pintura Es generar un tejido social En la comunidad Darle un poco De sentido De identidad De lo que hay En Teotitlán ¿Sobre la cultura? ¿Y qué va a desarrollar? Sí, entonces estamos tomando Como una historia Desde la parte prehispánica Y bueno Todavía nos falta Pero va a ser hasta Teotitlán contemporáneo Abarcamos Los pueblos gentiles La naturaleza Bailes tradicionales Danzantes Festividades Personajes Y pues Teotitlán actual La gente La gente de ahora O sea Están haciendo todo ¿Cómo se le dice eso? Cuando hace la historia Pero en una sola imagen Parecería como línea de tiempo Pero en realidad No queremos llegar A ese punto Sino que sea una secuencia De inicio Hacia Hacia ahora El plan contemporáneo Si, la idea Es formar un poco El sentido De identidad Que quizá mucha gente Cree que no hay Tanto En la zona De la cañada Porque como es una zona De paso Desde la época prehispánica Pues tal cual Una cultura originaria No hay Pero si hay mucha Información A respecto Y esta Bueno pues este mural Lo están haciendo Los presidentes De acá De Teotitlán Bueno ellos Ellos si están El municipio Está apoyando Para que se generen Estos proyectos artísticos Hay Posibilidad De generar En lo futuro Un festival mural Estamos todavía Ahorita En planeación Para ver Si funciona Pero de entrada Es que nosotros No podemos llegar Y de repente Generar un festival Sin que la gente Nos conozca Sin saber De la historia De las temáticas Entonces siempre Hacemos como Un muro De introducción Y justo para este muro Tuvimos que hacer Una entrevista Con muchas personas Del pueblo Para pedir El permiso Que se debe No Y que nos platicaran De la historia De Teotitlán Porque quien mejor Te va a contar La historia Que la misma Gente que vive aquí Entonces casi Todas las imágenes Que tenemos acá Fueron aportadas Por ellos Fotografías Historia Documentos O sea La gente misma De acá Les dijeron Que estaría Chido Que hubiese Esto de imagen De acá Bueno Ellos aportaron Muchísima información Desde los inicios Lo que recordaba Lo que les tocó vivir Y nosotros Con toda esa información Fuimos construyendo Todo lo que es El diálogo del muro Ah ok ok Usted me estaba comentando Que es de la ciudad de México Si yo soy de la ciudad de México Y como vino a parar Hasta acá Bueno Yo tengo raíces Aquí en la cañada Mi abuelo era de Cuicatlán Que es un pueblo Que está como A una hora de Teotitlán Vamos a ir allá Entonces también A conocer ese lugar Yo desafortunadamente No tengo la La onda De ir a conocer Los lugares Pero Me han contado Las personas Que está muy bonito Por allá Está impresionante Mira toda esta zona De la cañada Que es desde Tehuacán Hasta Cuicatlán Es una reserva Es la reserva De la biosfera De la cañada Cuicatlán Patrimonio mundial Avalado por la Por la UNESCO Y tiene muchísima Riqueza natural Zonas arqueológicas Zonas prehispánicas Tiene cuevas De pintura rupestre Cañones de guacamayas Ríos Tiene muchísimo Que ver Que más allá Ok ok Pues alguna red ¿Alguna red social Donde lo puedan encontrar Para que la gente Que los vea Pues el colectivo El colectivo Está como Axolot Collective En Facebook Y en Instagram Y nuestras redes Es Oscar Axo Y Yulay R.A. El buen Yulay Pues su información Sus redes sociales Se los voy a dejar En la caja de descripción Para que vayan Lo chequen Y pues sigan A esta colectiva Que nos comenta él Así que pues Nada Muchísimas gracias Por la oportunidad Muchísimos gusto Igual Y pues ahí estamos Vamos a seguirle bandita Que el día No acaba Bailar 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 Estamos en una calle que es muy reconocida Por las personas de por acá Que es donde se hace el mercado Estamos en la calle Independencia Y sigo a andar Todo este lugar es el mercado Así que vamos a ir a conocer Lo poquito que hay de mercado ahorita Los mercados se ponen el día miércoles Y domingo Así que vamos Estamos en las dos calles Que conforman el mercado Este mercado desafortunadamente Me comentan que no hay nombre Entonces le vamos a llamar el mercado fantasma Y pues nada, nada A mi espalda está el gran mercado El único mercado que hay en esta zona En este municipio Y que la verdad se hace muy grande Ya que como les vuelvo a repetir Se conforma de dos calles Y aparte de esta pequeña nave Que está aquí a mi lado Y pues vamos a ver Qué es lo que podemos encontrar El mercado se hace los días miércoles Y el día domingo Todo el día Así que nada Vamos a darle Vamos a conocer el mercado Dentro del mercado Desafortunadamente hoy es un día martes No hay mucha gente Bueno pues no hay nada de gente No hay nada de puestos Pero Ustedes pueden correr con suerte Los días miércoles y domingos Que se hace el mercado de acá de este lado Y puedan encontrar Un montón de variedad de productos Como ropa, comida O incluso Esas ricas verduras Para la comida Así que Pues desafortunadamente Llegamos en un mal momento No hay mercado ahorita Pero Cuando ustedes vengan Va a haber un chingo De mercado Un chingo de cosas Por consumir Y para que ustedes Gasten su dinero aquí Así que Algo chido Algo chido Ahorita nos van a ir A hacer un recorrido En otro lugar Desafortunadamente Yo no conozco ese lugar Así que Vamos a ir a conocerlo Y si A lo mejor nos vamos a ir En un mototaxi Que por cierto Aquí en Teotitlan Un 50% de las personas Aquí en Teotitlan Usan lo que es El medio de transporte Del mototaxi Aquí no hay muchas combis Como en otros lugares Así que Aquí lo que más usan Son los mototaxis Así que Vamos a la aventura En una mototaxi Hey banda Vamos a probar por primera vez El agua de Chilacayota Me estaban diciendo Que aquí es una bebida Muy típica De este lugar Así que Vamos a A ver que onda A ver que sabe Es la primera vez Que lo tomo Así que Sabe Calabaza 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 Que viene con muchos pelos Y este es muy trastero No, no, no Y este es muy trastero No, no, no Y este es muy trastero Primera vez en un mototaxi Y este es muy trastero ¿A por qué si cabemos los tres? Gracias Si, creo que si Ya me hago flaquito Si ¿Tres? Sí ¿Ya están listos? Sí Sí Ahora es que empieza esto Ahora sí Está sintonizando A DJ Stark Banda Estamos en un lugar El lugar se llama El Mirador Benito Juárez Uno de los lugares Más altos De este lugar Que es Donde pueden apreciar Todo Teotuchón Así que Pues deleitense Con las imágenes Que Que le estamos pasando A través de este video Pero Si es necesario Sí ¿Por qué no? Porque comes como marrano O a veces no te gusta No sé Es cierto que sí Como feo Pero Ni pedo Dijo Alfredo Esto está sabroso Esto está sabroso Esto está sabroso Esto está sabroso Ay Jajaja Tienes que chivor Nos invitaron un taquito En la familia González Muchísimas gracias Por el taquito Está bien delicioso Unos frijolitos Con unos huevitos A la mexicana Unos chiquitos Que pican bien sabrosos Así que muchísimas gracias Se la rifan Se la rifan Y por cierto Dato curioso El Spanky Dice que aquí muelen Muy grande las tortillas Les enseño una tortilla Que ese es el tamaño De una tortilla De por acá Así que Si está un poco grande Pero Como un solo taco Ya te llenas Todo chido Todo loco Se la atoró Chavocho Bandita hermosa Muchísimas gracias Por todo el apoyo De esta forma Realmente Acabamos el video De Tío Ticlán Y pues nada Agradecerle a todas las personas Que me han apoyado Y que me siguen apoyando Por ejemplo Esta familia González Juárez Que nos ofrecieron Un taquito Nos recibieron en su casa Y pues Más que nada Muchísimas gracias señores Por permitirme Entrar a su hogar Muchísimas gracias Y que Dios les dé Muchísimas bendiciones Y toda la vida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y a las personas Que quieran venir A conocer Tío Ticlán Están bienvenidos De todos modos Les voy a dejar La ubicación Debajo de la descripción Mis redes sociales Van a estar en la caja De descripción Para que vayan Que me sigan Algo que decirán A la cámara Pues nos da mucho gusto Que hayan venido Y pues cuando ustedes Gusten venir Pues ya saben Aquí está Sin mi casa Y a todos los esperamos Muchísimas gracias Igualmente A veces que vinieron Nos vinieron a visitar Nos dimos Si no es tu gusto Que nos vengan a ver Muchas gracias ¿Algo? ¿Está bien? Muchas gracias Por habernos incluido En su material Aquí para grabar Y no se les olvide Suscribirse Pero no llores Pues nada Muchísimas gracias Bandita Por quedarte Hasta el final Del video Y pues nada Nos estamos viendo En la próxima Con un nuevo video Muchísimas gracias ¡Gracias!